Bueno Nico, recién hablaba con Leo, es bueno este partido para recuperar ese juego que me mostraron en la preparación, ¿no? Sí, hoy se vio mucho eso, se vio mucho las asistencias, los pases extra, cosas que Argentina hace, viene haciendo y nosotros tenemos que seguir haciendo porque es la clave que tenemos para ganar. Además es un partido importante también por la posición que queda Argentina, ¿no? Pensando en la próxima semana. Sí, eso es lo que teníamos en mente, sabíamos que ganando nos poníamos muy bien en el grupo y llegamos capaz un poco mejor a lo que es el jueves, ¿no? Ahora por suerte tenemos un día libre para descansar, ponernos bien físicamente y llegar de la mejor manera al próximo partido. México un rival directo para la semana que viene, juega bien, lo ha demostrado durante esta semana. Sí, viene jugando muy bien, un equipo muy intenso con mucha gente atleta, bueno, a John que agarra mucho rebote, a Mata que juega arriba del aro, creo que igualamos esa intensidad, esa gana de ganar y por eso nos llevamos a la victoria. ¡Gracias!